con cara con cala podemos hacer una raya baja vaya entonces van a estar las botas primero después van a estar las bombas por allá y tienen que correr primero de la punta de partida va a correr al primer punto a ponerse las botas llenas de agua luego como qué tipo de obstáculos puede ser puede ser este trazo de acá este tramo de acá pero no tienen que llegar hasta yo porque va a ser hasta allá arriba sí pero aquí al final vaya entonces primero van a estar las botas aquí en mediación van a partir de ellas se van a poner las botas llenas de agua luego va a estar las tres las tres bombas aquí en fila también en mi estancia y luego tienen que cargársela tienen que avanza destrabadas se la tienen que trabar se la tienen que trabar y tienen que correr desde ese punto no agarren la bomba de agua tienen que correr hasta allá donde va donde la casa de la bicha de la muñeca con la bomba llena de agua y la bota llena de agua tienen de las bichas anabeles de las muñecas de las muñecas diabólicas vaya tienen que correr allá vamos vamos a poner tres botellas con agua de alistro luego tienen que venir corriendo siempre con la con la pichinga de la bomba llena de agua y vamos a ir vamos a poner aquí a la meta final y cuando llegan la meta final ahí tienen que tomarse la botella de agua el primero que llegue y el primero que se la tome el primero que logre tomársela de agua y ya la van a traer para que la van a traer a para acá van a seguir corriendo con la con la con la pichinga con la bomba en el lomo van a correr vaya hasta la meta final no es que no la van a votar no la va a votar es que el otro juego que hicieron no estaba por ese era de votarla jajaja va entonces ese que gane eso se vaya se va a ganar nada más y nada menos que fue la una resfriado por cierto mano que chiquita la villa persona hijo para cuánto valía eso no papá pero todo reclame eso no vale cuatrocientos no 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 papá no papá así como cuatro sí a r gps como 250 si por ahí anda si no hombre si tenía que ser una enseña si es la misma la foto la suya vaya y casi por lo menos la de pollo como esta vez y cuántos días 400 pero es que el mismo tamaño está grande no es el mismo tamaño hay que comprar la foto y que vea y si no diga qué cambio lleva porque no mañana todavía puede ir a cambiarla y escriba le dígale que es muy chiquita dígale para lo que vale hola blanquita fíjate estamos viendo aquí lo de la réplica hasta hoy la pude ver porque no estaba y ahora llegué y le pregunto armando si eso vale 400 ni a blanquita porque esas son de las que se conseguían en 250 antes entonces no sé si hubo un error ahí o qué porque para que vayan 400 dólares por esa refrigeradora queríamos esperamos ver una refreadora mediana pues tampoco así que digamos exageradamente grande pero una mediana por lo menos pero esas de las miniaturas que sigue 250 por ahí andaría así que queremos ver si hay cambio de evolución y si no sé bueno si no hay cambio sería de evolución y vamos a conseguir en otro lado y está en caja de nada no sino más entonces el último premio el último premio por ahorita es el celular de 30 huawei p 30 para ganárselo tiene que dolerle la trompa camarada tiene que doler la trompa porque para ganárselo tienen que hacer el reto del más de dos el reto del más de dos cómo va a ser ese reto va a ser así mire primero que van a hacer tres concursantes para poder hacer cuatro cinco seis siete los que no hayan participado vaya entonces primero se van a poner el chile como siempre hemos hecho va con una cosita de la cuchara juntadito de la puntita y así con la norma vaya primero le van a lamer la cuchara así la tiene literal va a chupar la cuchara con la lengua no en ricos ricos entonces van a lamber la lamer la cuchara de la punta de la cuchara con la lengüita así como entonces la cuchara la cuchara tienen que lamber todita con la lengua hasta que le quede todo el mcdon en la boca luego van a hacer una gárgara van a sacar saliva y van a hacer van a ser como 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 que se mezcle toda la boca con la con la saliva y el mcdon ya después de que unos 30 segundos queda todo lo tenga mezclado un minuto le vamos a decir vayan a tirarlo ya no está en la vaca por ahí cerca va a la vaca a la vaca no le entrega la tierra en la tierra que no tienen por ahí pues ya va y si no con la pala esto le echamos tierra para que no le piga nadie vaya entonces entonces una vez que haga hayan hecho eso lo que lo voten después les vamos a decir que cierren la boca por 30 segundos y no tienen que abrirla para nada después de eso vamos a ponerle escuchen bien escuchen bien una taza d entonces entonces va a ser una taza de café o chocolate caliente y el primero si es que han aguantado el reto el primero que se tome la casa la taza de café o chocolate caliente se gana el celular huawei p3 imagínese la foto que va a tomar después ajá con los ojos rojos rojos vaya y aparte de eso esto no es todo verdad aparte de eso si hacemos lo de la moto va a estar la rifa o la dinámica para ganarse una moto sin más que tiene una chica todavía no hay dinámica todavía no hay dinámica la dinámica la dinámica la dinámica ya vamos a ver ya vamos a ver cómo va a ser ya vamos a ver cómo va a ser hola Hola, ¿cuál? El de Tesorito ¿Cuál? El que supuestamente iban a hacer perdón la moto ¿Y el tesorito? ¿Por qué no decíslo? No decíslo, porque acá es rehueso Windows Entonces todavía no está decidido Estoy repitiendo No está decidido todavía ¿Cómo va a ser? Y yo te estoy diciendo No está decidido Vaya Entonces Entonces Aparte de eso La moto sería el último El último El que se quedó Vaya Aparte de eso La madrina de Sapo Va a patrocinar un juego ¿Qué? ¿Cuál juego es Sapo? No, a mí me dijo que usted lo... Así como su mente maestra Vaya Vamos a hacer Nada más y nada menos que Vamos a rifar No a rifar Sino a sortear Va a haber un rojo Un rojito de premio Pues vaya Y es Para el primero Que se suba La corriente Quizás A aquel poste que está ahí A ese poste Pero con la dificultad Que va a estar encebado O encebado O encebado No hay esta manteca Y hasta dónde va a estar Hasta la punta Hasta ahí Casi la mitad Ahora la corriente es engrasado Y el cebo Y el cebo Y el cebo Que poco lo tiene Jajaja É que lo tiene guardado ahí Y que decir pues Oiga Aquí lo tiene Dice mira la gran marrilla Jajaja Jajaja Se puede con ella Se puede con ella Ah vaya No está Hey, cebo Digo Cebo de red Por favor no está No porque aquí tendríamos todo bueno el juego de la madrina de del sapo es un premio de un rojito así el otro palo encebado espéreme vaya entonces